BZ Ambody cumple un añito de vida y estamos acá para que nos cuenten todas las sorpresas, todas las novedades, todos los descuentos que tienen para todos los clientes que se acerquen al Shopping Villamorra. Está conmigo Mariana Wender, ella es la gerente de la marca de la tienda que nos va a contar un poquito acerca de todo este proceso, de toda esta fiesta. ¿Cómo estás? Bienvenida a Radio Venus. Muchísimas gracias y muchos saludos a toda la audiencia. Bueno, así mismo como comentabas, estamos cumpliendo nuestro primer aniversario en Paraguay y estamos muy emocionados al respecto. Vamos a recibir el primer año como un cumpleaños, o sea, con una fiesta, vamos a tener brindis en nuestros locales para todos los clientes y todos los que se acerquen. Así mismo estamos con descuentos exclusivos que van desde el 10 hasta el 40% de descuentos por esta semana. Vamos a estar con sorteos tanto a través de las redes con nuestro Instagram que es arrobabzparaguay como en el local con las facturas, con los números de facturas. Bueno, sabemos que hay bastantes cosas acá. Entramos luego y el olor ya es algo que ya quieres comprar, sí o sí, una cosa. Así que bueno, contanos un poquito del producto estrella. Bueno, nuestro producto estrella en realidad son los difusores. Tenemos más de 20 fragancias distintas de difusores y es como un regalo con el cual no podés quedar mal. O sea, vos regalás un difusor y el difusor se puede colocar en la habitación, en el baño, en la sala. Tiene distintos ambientes y distintas fragancias. Asimismo, distintos efectos. Tenemos, por ejemplo, la línea Fresh que es neutralizador dolores. Tenemos cítricos, tenemos románticos con líneas florales. O sea, hay para todos los gustos. Algunos creen que es solo para mujeres, pero también tenemos líneas neutras y líneas masculinas. Entonces, es un regalo ideal con el que no podés fallar y la verdad que es el producto que más estamos vendiendo en este momento. Bueno, es para todo tipo de ocasiones, para todo tipo de hogares. Y bueno, aprovechando que estamos acá, también queremos ver un poquito los descuentos que tenemos de 10 a 40%. Entonces, ya saben exactamente cuándo vienen, qué es lo que quieren buscar. La verdad que por el aniversario tenemos descuentos súper agresivos. Normalmente manejamos una amplia línea de descuentos que varían por mes, pero esta semana en particular tiramos la casa por la ventana. ¿Te parece si mostramos alguno? Vamos a mostrar alguno. Tenemos, en este caso, el set de rosas que trae una colonia, un jabón líquido y una crema corporal que está con 30% de descuento. Luego tenemos productos individuales o se pueden armar en sets. Por ejemplo, tenemos estos, estas son las carteritas que se pueden combinar con cualquiera de los tres productos que elijan como para regalo. Asimismo, tenemos descuentos ahora más enfocados a lo que es el día de la amistad que ya está por llegar. A ver, bueno, aprovechándole ya arreglar unas mías invisibles. Estos son sets de miniaturas, por ejemplo, que es ideal para tener en la cartera. Para las mujeres que estamos siempre acá para allá es perfecto. Tiene una cremita mini, un body splash mini, un peine con espejito y una limita de uñas. Pero como te digo, esto viene en distintos aromas. La idea es que uno pueda venir acá y probar las fragancias. Tenemos testeos, entonces puede ver cuál es el que a uno le gusta. Y ir eligiendo lo que realmente uno usa y le viene bien. Nosotros decimos acá que vendemos bienestar y que vendemos asesoramiento. Porque tenemos más de 20 tipos de cremas. Entonces es importante entender el tipo de piel de la persona, de qué edad es, si es para regalo, como para poder asesorar realmente y que el producto cumpla con el efecto deseado. Bueno, ¿y dónde la podemos encontrar aquí en el Shopping Millamoro? Sabemos que ingresamos y buscamos BZ Bass & Body. ¿Cómo podemos hacer ya para adquirir nuestro regalo? Bueno, nosotros estamos hoy en el Shopping Millamorra, Planta Baja, en frente mismo a la entrada principal del Shopping, que da el estacionamiento de Mariscal López. Bueno, esperamos entonces brindar con ustedes ya próximamente. Sabemos que un añito siempre es bastante especial para todos. Así que, bueno, muchísimas felicidades y allá disfrutar de los descuentos, de las sorpresas y de todas las promociones que van a tener ahora y también a lo largo del año. Así que muchísimas gracias, Mariana. A ustedes, estén atentos por las redes porque vamos a estar con muchos sorteos y premios. Bueno, ya está. Muchísimas gracias a vos.